El día 5, 6 y ahora el día 12 se está programando una operativa con la Fiscalía de Prevención del Delito con la finalidad de inspeccionar a todos los terminales terrestres, tanto de pasajeros como de mercancías para evitar el traslado de productos pirotécnicos y evitar cualquier accidente que se produzca en nuestros hogares cajamarquinos durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Asimismo también tenemos programados operativos que se llaman Viajes Seguro en Navidad y Año Nuevo para el día 22, 23, 24, el 28, el 29, el 30, el 31. Tenemos una programación que lo vamos a proponer en una reunión el día jueves donde vamos a estar con la Fiscalía, la Policía y la Municipalidad para hacer este operativo conjunto y garantizar que estas fiestas de Navidad y Año Nuevo se lleven con toda tranquilidad y sin ningún problema nuestras familias cajamarquinas. ¿Qué es lo que deben considerar los conductores y pasajeros? Bueno, los conductores en primer lugar tienen que estar operando en vehículos autorizados, que tengan su tarjeta de circulación, que los conductores tengan la categoría y la licencia que les faculte mandecer a estas unidades, que tengan su SOA, su botiquín, sus llantas, sus neumáticos estén en buenas condiciones y para evitar accidentes de naturaleza. Asimismo en la reunión que vamos a tener con la Policía también vamos a solicitarles que una de las unidades de control de carretera se ubique en la parte de Chotén porque en esa parte se han puesto algunos accidentes y resulta que los vehículos vienen con la velocidad que no es adecuada para la zona. ¿Precisamente los choferes de esta zona de San Juan exigían señalización en la zona? Sí, el problema es que es una vía nacional que está a cargo de Provías, pero sin embargo nosotros vamos a condenar lo que corresponde acá inmediatamente que un vehículo de la Policía de Carretera esté en esa zona para prevenir cualquier accidente en el futuro que pueda haber en esa zona. De estos dos primeros días de operativo, del 5 y del 6 también, ¿algo así? Al 5 y 6. ¿Cuál es el resultado? Bueno, los resultados han sido, se han levantado varias actas, algunos terminales al ver que la presencia de la Fiscalía se han cerrado sus instalaciones, se han levantado sendas actas, se les ha recomendado a los administradores tener bastante cuidado con las encomiendas que reciben, igualmente con los equipajes de los pasajeros, e indicarlos a los pasajeros que no estén llevando productos perotécnicos que de alguna manera pueden verse afectadas en una denuncia por parte de la Fiscalía. ¿Cuál es el procedimiento para aplicar sanciones? Bueno, lo que corresponde a los productos perotécnicos, la Fiscalía ya pues hará su acta correspondiente y a la denuncia que corresponde. En cuanto se refiere al transporte, nosotros levantamos los carros al deposto, si es carros en el deposto, en caso de, como se llama, que los vehículos estén estacionados en zonas no autorizadas, también se les va a poner su acta correspondiente.